Y Anthony Mel con Uriel Reyes Vácila Es la música y eso va a Uriel Reyes Jala a toda tu pareja en la pista, vamos allá Échale sabor Salido olímpico internacional Vácila Esa noche vale estar más chingados Vale estar de sedios de mis sueños Y gigantes y el botica Para el rabias Para el carotos Para el meñón Para el rene El cabello de los veis Margarito guapa Sonido maravilloso Vácila De Omar Martínez Échale sabor Ángeles California Venga para el victorismo amor Mónica Tengo mis cejados sobre esos bares Tengo la banda Loma Cinco de Moyo Venga para el vampiro y Rossi Tengo la banda de la zona sur Perros callejados Sabrosos names Siempre con Uriel Reyes Esa noche pasa Yuri Zona sur Tengo la banda de la 18 de marzo Castilaquia Chamacos alcalajos Es el centro La pequeña Viviana Arturo y Cristina Los pequeños Sandy Sá Tengo los cinteles del sabor Para el barnizomor La nana De Xenaka Zona constelación 82 Esta noche Las perdidas no hay perdidas Che la chelita La famosa yo Yamba yamba Échale sabor Venga panchitos no hay Toda la banda de alto nivel El río Jenguilas Siempre teniendo el río Zona constelación 82 El paese Santo Tomasito Chocla Y échale sabor Agus del barrio TLB Hay presentes esta noche Salud poesial pasa Yuri Allí en su cumpleaños Departe de su mamá say Yuri Y seguimos Salud verano Allí en su cumpleaños Departe de su mamá say Yuri Ahí está bien Y su papá El cerdo Allí en la segunda pasión Básila Hay la música y el sabor de Dios Reyes La morena con Dolce Rocha Cuando la banda de alto nivel Para la bella Eva Exiliados del sabor Samorlis La hermosa brica San Azul todo su ganado ¿Qué hago, eh? ¿Qué hago? ¿Cuál ganado? Básila Y échale sabor Esta música y el sabor de Dios Reyes Para la 18 de marzo La silencio, el chamaco, sarquenlocos, el centro, la pequeña Viviana Actúa y Cristina Las pequeñas Santi y Sara Todos los inviales del sabor Agusamor, la nena de Chivaca Carenice, mi cariño, el cole La banda de los romeros ¡Eh! Sonido de tu estilación 82 Básila Las guitarras impresionantes Marcos Luna, toda la banda de Veracruz La morena con Dolce Rocha, el Pequeñolce La famosa La famosa ¡Eh! La señora La Pequeñolce Que está cumpliendo años Máser digital Sonido de casa Crisis Para tus ejércitos Para todos los borrachitos de la mente Marianito Guapa Para el luba Para el conguito el lobo y el chepel La Pequeñolce El ministrado de México Dando la banda de alto nivel, gracias Absoluto, tu estilación 82 ¡Soros, favor! Esta noche Gracias El grupo a los que cumbian Y toda la familia Bótis ¡Aurio Reyes! Ya llegó el país ¡Eh! Sonido de la constelación 82 ¡Aurio Reyes! ¡Eh! Al famoso Pistache Esa esposa Sandy ¡Malditos Vázquez! ¡Infíjale a mi José Rojas! ¡Aurio Reyes! ¡Ata la banda de Lago del Fuera! ¡Y Sabana! ¡Soros, maravillados! ¡Aurio Reyes! ¡Dice Cidumar Martínez! ¡Escúchenlo! ¡Aurio Reyes! Esta música ya se muere de Reyes ¡Bato Loco Jr! ¡Ata la banda que nos acompaña, gracias! ¡Ajá! ¡Vácila! ¡Aurio Reyes! La banda de Nene Sintra ¡Ese es Dupalín! ¡Eh! ¡Aurio Reyes! ¡Aurio Reyes! ¡Aurio Reyes! ¡Aurio Reyes! ¡Aurio Reyes! Saludos a los Queens Olímpico Internacional Y seguimos con el sabor Bala la panrota del Jersey Boys Departo del Peje Escúchalo Es la música y el sabor de Dios Reyes Marcos Luna, toda la mano de Veracruz La plaquita 82, el Payet Pal famoso Yemba, Yemba Trato en la banda, reveladora Oye, que sabor, baile con sabor Esta música y el sabor de Dios Reyes Marcos Luna, mis Eijaros, los Ordenes Traducciones de Grillo 30 de Choneja Menos callejeros, cantaneros Venga pa'l famoso Victorino Sabor Mónica Tareo y el Tamal El Chichai Pal Mampires Rossi Pancitas TV El King Caballo Pal Perrita El King Caballo 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 Y la hermosa Susy La que baila bien perro Venga mi compañero Venga mi compañero Don Alfredo Venga mi compañero Venga mi compañero Viene de parte de los poderes Andaniza Huatampa Niños del barco Segundo Constelación 82 H5 En la música y a su parte de los reyes Gosa Echale sabor Tiene sabor Tiene sabor Tiene Tiene La hermosa Sus De Pobla Trata la banda de Texcoco El Sifredi Caco Ruel22 Chamecos perrandeos Panchitos Grey Lózar Fanas guitarra impresionantes Jodeos por el Bogar Sid Parte de Marcos Lula El Poderoso Lózar Yo se va, 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 yo se va Le quiso era el amor al abuelo Aquí con Yo se va Ya llegó la judicial, cuyo Mario 82 Sonido Constelación 82